Para los escalopines utilizaremos filetes de ternera, champiñones, cebolla, un diente de ajo, un poquito de queso azul, caldo de carne, vino blanco, huevo y harina. Y para la guarnición, ajos, algunas nueces, pimientos del piquillo, arroz y perejil fresco. Lo primero que vamos a marchar es la base de la salsa. La salsa lleva cebollita, lleva champiñones, la ponemos aquí, le doy un poquito de temperatura, un chorroncito de virgen extra, que se vaya calentando un poco. Ahí. Ponemos ahí cebollita que se vaya rehogando. Los champiñones le hemos cortado ya a la base, que sería esto, la base del pie, del tallo, las tienen cortadas y lo que vamos a hacer tal cual como están, lo ponemos así y los vamos a filetear. Vamos a ir añadiendo ya con la cebollita. Ahí. Y vamos moviendo para que se vayan también sufriendo. Le bajo un poco el fuego, porque lo que vamos a tener ya es aquí, las cebollitas y los champiñones rehogándose. Vamos a poner un diente de ajo. Como vamos a triturarlo, vamos a tratar que caigan solo hojas, pero en la medida posible. Si os cae algún trocito de tallo, no pasa nada. Un diente de ajo. Le ponemos perejil y una picada. Aquí es importantísimo, tiene que estar hecha con un buen aceite de oliva virgen extra. Mira qué color. Pues le damos así, un poquito, para que se mezclen y trituramos. Yo le doy así un poquito. Uno, dos y tres. Y listo. Vamos a coger la carne y para que sea cómodo, esto después nos quedaría rebozado grande, pero nos costaría mucho trabajo rebozarlo. Entonces nos cogemos y hacemos cortecitos, escalopes más pequeños, sal y pimienta. Le vamos a poner ya a todos. Le pongo por una cara, que es suficiente en este caso. Un poquito de pimienta. Y por encima, esta mezcla que hemos hecho. Para darle jugosidad, extendemos con la cuchara, extiendo. Y ahora, daremos la vuelta y por el otro lado. A todas, ¿eh? Ponemos harina. Ponemos huevo. Pongo una sartencita para que se calienten. Y empezamos. ¿Los escalopines se pueden hacer sin rebozarlos? Sí, al rebozarlos que vamos a conseguir que tenga mucha más jugosidad. Lo ponemos al fuego. Le echo un poquito de virgen extra. Simplemente que cubra la base. Le doy un poquito así. Lo paso por la harina. Que se quede un poco impregnado. Es que tampoco busco que sea perfecto. Bueno, lo que no busco es mancharme, eso sí que no quiero. Y lo paso por aquí. Nos venimos. Nos venimos para acá. Y lo vamos poniendo ahí. Que se vayan dorando. Vamos con otro. Vamos a dejar que se dore bien. Le damos la vuelta. No lo hacemos tampoco mucho. Simplemente, minutito y medio, dos minutos por cada lado. Y lo apartaremos sobre papel de cocina. Quesito azul que le vamos a poner. Y con una cuchara, vamos a intentar aplastarlo un poco. Más que nada para desmenuzarlo. Hacemos así. Un momentito. Eso, reí. Y con una cuchara. ¿Veis que es poca cantidad? Lo que queremos es simplemente que la salsa tenga un toquecito a queso azul. Mezclamos. ¿Veis? Ya el queso se ha derretido. Se ha mezclado bien con los champiñones. Se ha mezclado bien con las cebollitas. Y podemos seguir. Vamos a añadir como una cucharada generosa de harina. Aproximadamente. La pongo ahí para que veáis más o menos la cantidad. Vamos a mezclar. Para que se vaya friendo. Añado una copita de vino blanco. Así. Sigo mezclando. Añadimos caldo. Que aquí tenemos. De carne. Pongo todo el caldo. Un vaso de caldo de carne. Y mezclo. Suave. Le doy un poquito ya de temperatura para que empiece a hervir. Está empezando a hervir. Ahí la tenemos. Bueno. ¿Veis esta es la textura? Pues esta es la textura que buscamos. Y os digo por qué. Le voy a bajar el fuego muy suave. Lo voy a poner casi a un tres, a un dos. Simplemente quiero que se mantenga. No está totalmente cremosa. ¿Por qué? Porque aquí tengo los escalopines. Los escalopines tienen harina y huevo. Cuando después pongan los escalopines aquí dentro, el escalopín nos ayuda a que la salsa se vuelva ya espesa en el punto que nos gusta. Entonces la dejamos casi en su punto, solo a espera de introducir los escalopines. Sartén, guarnición, chorreón de virgen extra. Un poquito. Ahí. Suficiente. Cogemos tres dientes de ajo. Zasca, zasca, zasca. Los fileteamos y los añado tal como está el aceite. Ponemos los dientes de ajo. Ahí. Continúo. Pimientos de piquillo. Damos unos cortes en un sentido. Como si cortáramos así todos. ¿Veis? En tiras. Y ahora en el otro sentido. Y vamos picando más cositas. Perejil. Bien de perejil, ¿eh? Un buen gurrumito de perejil. Lo que busco es que esté un poquito picado, no mucho. Se están dorando los dientes de ajo. Añadimos el piquillo que como tiene agua, cuidado. Arroz. Atención. Perejil. Picado. Fijaros qué guarnición. Le vamos a poner nueces. Que le va muy bien al queso que tenemos en la salsa. Unas nuecesitas. Y ya aprovecho y le ponemos sal y pimienta. No solo a la guarnición, sino también a la salsa. Aquí también un poquito. Y pimienta. Aquí. Vamos a coger los escalopines y fijaros lo que vamos a hacer. Los pongo. Los pongo. Pongo ahí escalopines. Vamos moviendo. Vamos moviendo. Y de vez en cuando, aparto. Lo mantenemos aquí un poquito al fuego. La guarnición calentita. Vamos a poner, por ejemplo, dos. Que yo creo que está bien. Dos filetitos así. Vamos extendiendo. Sin miedo. Fijaros. Es de cuatro filetitos la cantidad que nos ha salido. Bien de champiñones. Bien de cebollita. Bien de queso azul. Ahí. Mira, 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 mira. Así. Volquete, ¿eh? Absoluto. Mira, 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 mira. Arrocitos, piquillos, nueces. Ponemos aquí al lado. Tepillé. La pongo siempre entre la guarnición y la carne.